Bien, hola gente, ¿cómo andan? Capítulo 28 de Recordando Grand Theft Auto 4.com.pi Acá está mi, a ver, mi Sultan RS Que ahora que tengo este auto, este auto como dije es único, se encuentra solamente en ese lugar que mostré en el capítulo anterior Pero ahora que tengo, va a aparecer una cantidad de veces por la calle, van a ver, porque así funciona el motor de este juego Bien, vamos a mirar Bernie ¿Y esto qué es? ¿Armas? ¿Qué es armas? No sé cuál está más cerca, creo que Bernie en realidad, pero hay que cruzar el puente Y no quiero pagar peaje Nico, te dije a Jimmy P sobre ti, quiere conocerte ¿Tiene trabajo? Sí, tiene cosas que necesita hacer. Vengan a su casa en Viva Head en West High Ok ¿Y eso dónde está? ¿Más cerca? Más cerca De 10 Vamos allá, pues Me puteo en un idioma extraño ese El señor ese Comiso Nico, ponte ropa elegante, traje, corbata, zapatos, toda esa mierda para nuestro encuentro con Jimmy ¿Esto es de la misión que marqué? ¿Quién me lo manda? ¿Cómo sé quién me lo manda? O sea, ahí dice Phil Podrías haberme dicho En la llamada, ¿no? ¿Para qué me haces? Volver Ahí está Eso es lo que digo, eh Acá hay otro RS de estos Una vez que tenés voz aparece por todo lado De manera de hacerme perder tiempo ¿Por qué no me dijo en la llamada? Que me ponga traje y eso Acá hay otro RS Como que... Como que regalan por ahí Sí que no estaba lejos de casa No voy a comprar otro traje porque Si bien no es por mezquinar la plata Tengo uno Que me compré para hacer esa misión del abogado Que había que matarlo O sea, acá últimamente todas las misiones son matar Pero ya saben cuál Malory, dime Hey, Nico What's up, Malory? Roman hasn't spoken to you about anything, has he? Nothing about Maybe I'm being familiar? I haven't heard anything But I'm sure it would be a really good thing for both of you Thanks And hey, Roman and I decided to be honest with each other last night He told me about Vlad He did? Yeah, thanks for helping him get rid of the body He has such fire I guess when he found out about me and Vlad He killed himself He was his love for me He was over and he just had to kill him That's exactly right He's a romantic school old See you soon, Mal Ahí está Bien, ahora sí Ah, ahora sí Tengo que volver a marcar esto Sí Pa' atrás ¡Es la de mi puerta! Lo pasará Definitivamente este es uno de los coches Que mejor se maniobran Del GTA El que tiene la Conducción más arcade Por decirlo de alguna manera No es que esto sea un simulador Pero Tiene cierta dificultad el GTA IV A la hora de manejar coches Bueno y este es uno de los más llevaderos Brucey, dime ¿Por qué no gritas? No, sabes que no Te voy a decir que no siempre Me dio dislike Ok, hay que cerrar la puerta Nico, si no hay nada A ver que tal Hola Estoy aquí para ver a Mr. Pegorino Bueno, no pensé que estuvieras aquí para venderme insurances Entonces, ¿estás aquí para trabajar, disparar o arrestar? O quizás todos los tres Está bien, señora Spear, voy a lidiar con esto Sí, estoy en una situación de vida Y estoy teniendo una conversación aquí Él podría haber matado a mí Estás no utilizado Organizando el crimen de mi Con gente como tú No es que esta organización está haciendo tan maravilloso ¿Tienes Nick? Vamos No soy Nick, pero bueno Peg, ¿qué? Alguien para ti Oh, sí, 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 sí Resumen, ¿qué? ¿Qué tal? ¿Estás seguido? No creo que así Ah, quiero decir Quiero decir, ¿quién sabe? Exactamente Quiero decir, nosotros podemos garantizar que nos seguimos La pregunta es ¿Has conocido sobre esto? Y ahora mismo No sé la respuesta a esa pregunta Pero para ser honesto No me importa No sé mucho sobre tú, tu esposa, tus amigos I know a lot of people around you end up in jail Some, maybe But that's the same all over town This is a dying game I don't understand I mean, I'm gonna ask you to deal with a problem And you're gonna deal with it We're not gonna deal with it And you're gonna be a problem that somebody else has to deal with But me, I ain't doing nothing Yes, okay So what's the problem? We'll get to that Anthony! Yo! Still call? Not yet, boss Ray called Of course he did I wonder Is it better to have a talented snake? Hmm A historical lion He's gonna be cut down in his prime I don't know What do you think? I don't understand what you're talking about I don't understand what you're talking about But I ain't gonna push Anthony! Get in here! Boss? Where's Big Pete and Marco? On their way Listen to me Here's what the plan is Me and two of my guys Gonna meet with a couple of boys from the Pavano family I need these guys If we're ever gonna be taken serious You know Get under commission Now the thing is These guys ain't Shall we say Showing us the appropriate respect in the past I want you To run security Keep an eye on things Cause they won't be looking out for you Ah, here they are See to them and the cops It's them They're outside Looks like Ray's here too I know it's them God, give me strength I'll be out in a minute Look after Ray like it back Dale Hey, Tone Hey Ray Hey, what are you doing? He's busy Hey, Nico Hola Boss Salve Ay, Dios I'm sorry, boss There's guys everywhere Like a freaking Conroech or something, eh? In a good way Ray, you and me are gonna talk The boss has got business Yeah Boss I got you this Because I care You boys have fun Ok Recuerdo bastante esta parte Porque de hecho Desde acá es donde Las críticas que recibía Cómo flojeaba El guión Supuestamente serio Y maduro De GTA 4 Se empezaban a notar Ya estamos Más o menos En la recta final del juego Más o menos, sí? Cuando conocemos este personaje Y en teoría Ya estamos Trabajando para crimen organizado O sea, para gente muy importante Y sin embargo Esta gente Es Representan De los personajes Más idiotas que hay En todo el argumento De GTA 4, sí? Y bueno Está como un poco mal enfocado Porque si bien GTA Saga en general Siempre fue sátira De, bueno De la vida en sí De cómo se manejan las cosas En Estados Unidos Generalmente Es como que acá Se pasan un poco Y en el primer momento Porque ya conocemos A la gente jodida En una historia En teoría Más madura Que las otras Que nosotros GTA Pero es donde Aparecen los personajes Más imbéciles Más imbéciles Más imbéciles Más imbéciles Más imbéciles Más imbéciles No sé Te corto la Te corto la Te corto la El diálogo Oh, quiero eso Ah, es para mí Ok Básicamente es lo mismo Lo mismo que hicimos Con la primera misión De pack ¿No? O sea, es Vigilar Sus movidas Ahí ¿Qué es esto? Oh, gracias No quiero reemplazar Nada Ok Ahí van ellos Punta guardia Voy a agacharme Porque la precisión Mejora bastante Aunque no sé Con este tipo de arma Pero Que de hecho Este es otro Francotirador No es el que usamos Se nota por la mira No es el que usamos En esa misión De De pack ¿Qué sacó el señor? ¿Qué? Sí señor Sabíamos que esto iba a pasar Pero nos hacemos Lo sorprendido Como que Oh, que giro Y no hubiese esperado Esta traición A ver El amigo se trancó ahí Espero que esto No sea un problema Grave Porque está expuesto Puede que sea un problema grave Que si hay que cuidarlo Oh, oh No quiero pegarle El tiro Ahí va No No Sí ¿Alguien más? Vamos a bajar Porque ya no tengo Suficiente visión acá Pero Vamos a llevar esto No tengo el chaleco completo No me di cuenta No sé No recuerdo Cuántos quedan acá Si son peligrosos o qué Supongo que los enemigos Van subiendo de nivel O sea Van siendo Cada vez más complicados A ver ¿Este es malo? Igual no le doy de acá Oh Ahí va Últimamente voy así A lo loco Y me funciona bien O sea Nos arriesgamos bastante Pero Al final no sale bien Así que voy a confiar Con que eso suceda Nuevamente Opa Uff ¿De dónde? ¿De dónde me pegaron? Ah, de adentro Allí Mi perro está ladrando dormido Si se escucha algo raro Es porque mi perro está Tiene pesadillas Jodercito Sueña que lo persigue Alex el capo Y eso da miedo Uff Encuentra Ay, no leí Ah, chaleco Ok Uff ¿Me lo esquiva? ¿Me lo esquiva? Como que tiene Poderes En el sentido de arácnido Me esquivó la bala Ahí está Ah, le dieron Ah, le dieron, eh Sabías que esto iba a pasar Sabías que esto iba a pasar El cabrón está intentando Me asustar en un sentimiento Eso del cadáver No sé si fue un script O es una coincidencia Pero Se fugan Bueno, esta persecución Si va a ser un script Ya saben de que La mayoría de ellas En parte Están Escriptadas Siempre digo Encriptadas Y eso es otra cosa No se nota que estos lugares Están hechos para esta misión, eh Los caminos así El diseño, digamos Por cierto Este auto que tengo ahora Que es el de él Es malísimo Que se corre el gordo Hay que tener cuidado Con los saltos Que en este gestión No se puede Estabilizar el coche En el aire O sea que está bien Por supuesto ¿Vas a saltar ahí? ¿Vas a saltar ahí? ¿Qué hago? Recupera el regalo Sí, matarlo Quedó uno Y este es el que tiene El regalo Vamos Baje Baje Quedó ahí Una mochila Vuelvo al coche Ok Vámonos A ver ¿Puedo bajar por acá? Ups Ya está Ya pasó A ver ¿Qué es lo que pasa con Marco y Pete? ¿Marco y Pete? Oh, sí. Estos chicos no hicieron, ¿no? Bueno, demasiado malo. Ellos sabían qué se han firmado por. No se han comprado en el camino, ¿verdad? No, no. Feliz de estar en el barco con el Skipper. Sí, bueno, parecieron que eran buenos niños. No, estos niños vienen y van. No es necesario que les prestes a la atención hasta que les proveen que pueden sobrevivir. Tiro mío, ¿está arribada? Con este coche encima, súper lento. Mirá. Velocidad máxima. ¿Y están demasiado inteligentes para que se acercan? Ray fue nada más para mí hasta que comienzaba ganar mucho y colando su nariz en los lugares que no se pertenecían. Las ratas parecen a ir a todos los que no quieren estar. La única manera que se sabe es de encontrar su madre todo el lugar en el mañana. Phil es diferente. Él ha sido mi hombre por un tiempo. ¿Qué puedo hacer con un hombre que no es un italiano full? Él es 90% irán. No hace mucho bien para la reputación de nosotros Pecorinos. Tiene el St. Patrick tan high en nuestra organización. ¿Veis el respeto por que estamos saliendo en la calle? ¡Jesús! Bueno, es una emergencia. Ahí estamos. ¡Bum! ¡Bum! Bueno. Mi auto, no, no Mi sultán RS Aunque acá No, esto es feo Bien, ¿qué nos queda? Barney Y esto que no sé qué es Armas Desde acá, ambos están al mismo A la misma distancia Aparentemente, así que vamos a hacer esto Quiero ver qué es No voy a ir caminando, obviamente Me quedo con cualquier cosa Con esto, por ejemplo, hay un policía cerca Que se baje su señora, que no quiere Que vaya gritando Ahí está Hiciste un buen trabajo No, hiciste bien el último trabajo Ven a verme, tu jefe Mi jefe Ah, bueno Ok Misma misión O sea, mismo Personaje Y está acá a dos cuadras Así que Así que De 10 Mejor así Vemos si podemos meter Tres misiones En este capítulo Tres misiones Tres misiones Tres misiones Ahí va Tres misiones Sí Tres misiones Ni bola Mira a este La seguridad ¡Ay! ¿Por qué? Ok Bueno, bien, bien. Tienes que verla. También tengo varias cosas que quiero hablar de ti. Primero, ¿puedes matar a esta perraga? . Ah, bien. Ok Entonces, escuchamos, tenemos un poco de problema con los pavados. Sí, he notado que tienes que enfrentarte con ellos. La forma como nos veamos, somos asesinos de patrón. Siempre han sido. No somos una familia real de ellos, solo un par de guernsey goombas. Mmm. Cuando las cosas son geniales, nos vamos a hacer mal. ¿Tienes que escuchar eso? Ah, claro. Escucha. Algunos de esos chicos están en la ciudad hoy. Van a colectar su pieza de una búsqueda moderna. Ahá. ¿Dónde está? Están en el diner, un actor. Findlelos. Y seguidlos a la comida. Tú lo disruptas, y te voy a dejar de guardar el dinero. Pero asegúrate de que te caiga los pavanos reales. ¿Cabiste? Capiche. Y si... ¿Me das un auto? Me das un auto. Bueno, este sí recuerdo que era bueno el auto. Es enorme. El diseño está muy bien logrado. Y... Creo que no corre mucho, pero se maniobra excelentemente bien. ¿Será muy lejos? ¡FREEEENA! ¡FREENA! Y frena bastante bien también. ¡Responde muy bien el frena! Sí, señor. ¿Es acá? Gordito con campera y un lunar en la mejilla. Oh, quiero ese coche. Quiero ese coche. Persecución. Escriptada, seguramente. Pero son divertidas. Permiso. Ah, encima me dispara. No, 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 no. Y yo... Esto me estima en algún lugar, así que supongo que no puedo matarlos ahora. ¡Ay, por favor! ¡Qué quilombo! No sé si eso estaba encriptado también, pero... Escriptado. ¡Ay! ¡No! Tengo la mala... La mala costumbre de confundir las palabras. No me dispares. Che, me está pegando en serio. Voy a esperar que se aleje un poco porque... Ahí no dispara. Ah, no respeta nada. No hay que saltar. Me tentaba, me tentaba, pero... No. 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 Intentan hacerlo todo súper espectacular. Oh, shit. Oh, se llenó. Oh, se llenó. A ver. Un momento, un momento porque está llenísimo de gente. La próxima vez, voy a espectro. ¡Uh! A ver. ¿Se puedo hacer esto? A ver, usted. Si, controles raros. Como siempre. Ahí está, se me acabó. No hay que preocuparse con esas cosas. No hay que preocuparse conmigo. ¡No te pierdas conmigo! Bien, a ver ahí. No son tantos, parece. A ver. ¡Escreca a ti! ¡Me jodeme! Ahí va. ¡Vivo por esta mierda! ¡Vamos! ¡Mierda! 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 Ahí. Hay otro acá atrás del muro. Hay otro. Hay otro atrás del auto. Debería acercarme, en realidad. Debería acercarme. ¡Oh! ¡Policías! A ver. Vamos a terminar con esto lo antes posible. Porque con la policía y estos encima. Va a estar un poco más jodido ahí. Por favor, salí de ahí. Salí de ahí. Listo, pierdo el nivel de búsqueda. Eh... Voy a usar mi auto desde este que está acá. ¡Oh! Al final va a alcanzar para solo dos misiones, eh. Fueron bastante largas las cinemáticas. Por eso es lo que... Lo que no nos va a dar el tiempo. La media hora esta para hacer tres. Es típico también cuando aparecen personajes nuevos, eh. Siempre hay cinemáticas. Un poco de presentación. Para que veas que tan idiotas son en este... En este caso. Perder a la policía es fácil. Tengo una estrellita. Así que esto va a ser cuestión de quedarme por acá. Y ahí está. Y lo dejamos acá. Eh... Capítulo entonces 28. De Recordando GTA IV. Y nos vemos. Y nos vemos. Y nos vemos.